El gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya, se reunió con el nuevo delegado a la Fiscalía General de la República, Ramón Guillén Llarena, con quien refrendó la coordinación en materia de seguridad para preservar la paz en Michoacán. El mandatario explicó que junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública se realizan periódicamente mesas de trabajo para revisar y fortalecer las estrategias de combate a la delincuencia. Defirió que en cada región del Estado se realizan reuniones del Grupo de Inteligencia Operativa y en todo el Estado se encuentran desplegadas 56 bases de operaciones interinstitucionales. La coordinación ha sido una herramienta primordial para mejorar la seguridad en regiones donde grupos delincuenciales mantenían bloqueadas vías carreteras y caminos de Tierra Caliente y otras regiones del Estado, comentó el gobernador. Por su parte, el delegado de la Fiscalía General de la República coincidió en mantener la comunicación y acercamiento con el gobierno de Michoacán a fin de atender y erradicar problemas de inseguridad.